...para trabajar en el equipo de Albiverde, que va a jugar con Bolívar este sábado en la ciudad de Oruro. Tratando de poder llegar al 100%, creo que en la parte futbolística todavía me falta mucho. Alcides Peña es consciente que no está al 100% como para ser titular el próximo sábado ante el conjunto de Bolívar. Hay mucho por trabajar todavía, hay mucho por... porque en esta clase de partido se necesita mucho ritmo, mucha condición física. He estado parado mucho tiempo y eso te deja sin ritmo futbolístico. Peña, que fue tentado por los clubes de La Paz al inicio del torneo, buscará demostrar todas sus condiciones en el Clásico Nacional. Por eso ha entrenado al máximo en este receso liguero. La parte futbolística, como te digo, es muy tranquilo porque da poco, eso se va agarrando. Mientras tanto, en Bolívar va cerrando prácticas, anuncian el viaje para este viernes rumbo a Oruro, donde con el apoyo de la hinchada académica que viaja hasta Oruro, intentarán conseguir la victoria en condición de locales. Vamos a hacer locales allá, a pesar de ser un estadio que visitamos ambos, ambos equipos. Pero bueno, a nosotros no nos importa, lo único que nos importa es afrontarlo de la mejor manera y conseguir ganar, que al final es para eso. La dirigencia ha confirmado el partido que jugará Bolívar este fin de semana frente a Oriente Petrolero en la ciudad de Oruro a las 15.30 de la tarde. Estamos listos, o sea, es lo que comentamos antes aquí, hay que adaptarse muy rápido a todas las circunstancias y nosotros afrontamos esta semana con las garantías de competir el fin de semana. Bolívar ha puesto a la venta 18.000 localidades para el partido contra el equipo cruceño con la siguiente escala de precios. 15 bolivianos curva, 25 bolivianos general y 30 bolivianos preferencia. Todos los partidos salen a atacar, creo que Bolívar no es un equipo que sale a jugar de visitante a defenderse, así que el partido en Oruro creo que tenemos una buena hinchada allá, así que nos vamos a sentir locales. Mundial de Bajo.